Dime cómo le hago pa' olvidarme de su nombre Si sabe que me estoy muriendo y ella no responde Por el contrario tú si estás aquí Con un pañuelo viéndome llorar No para de sufrir esperando por mí Y la verdad es que yo quiero intentar Pero aunque me digas olvídala Ella quiere a otro, compréndela Cómo confesar al corazón de que tiene la razón Si a que sigo sintiéndola Pero aunque me digas olvídala Tengo mil recuerdos que no se van Cómo confesar al corazón de que tiene la razón Si a que sigo sintiéndola Cómo anarlo un beso suyo Aunque tengo ganas de sentirme tuyo Pero en ella pienso cuando en ti me arrullo Luego te lo digo y siempre te destruyo Te juro que quisiera enamorarme de ti Pero el corazón es así, no decide a quién amar Y del mal no sabe huir Aunque me digas olvídala Y la razón me diga suéltala Yo la sigo viendo magnífica Y esa esperanza tienes que perderla ya Pero aunque me digas olvídala Ella quiere a otro, compréndela Cómo confesar al corazón de que tiene la razón Si a que sigo sintiéndola Pero aunque me digas olvídala Tengo mil recuerdos que no se van Cómo convencer al corazón de que tiene la razón Si a que sigo sintiéndola Amo a esa mujer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aunque te echo daño una y otra vez Sigues a mi lado porque no lo ves Amo a esa mujer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nuestro sentimiento es una condición Ella es la única dueña de mi corazón Aunque me digas olvídala Y la razón me diga suéltala Yo la sigo viendo magnífica Y esa esperanza tienes que perderla ya Pero aunque me digas olvídala Ella quiere a otro, compréndela Cómo convencer al corazón de que tiene la razón Si a que sigo sintiéndola Pero aunque me digas olvídala Tengo mil recuerdos que no se van Cómo convencer al corazón de que tiene la razón Si a que sigo sintiéndola Amo a esa mujer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aunque te echo daño una y otra vez Sigues a mi lado porque no lo ves Amo a esa mujer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nuestro sentimiento es una condición Ella es la única dueña de mi corazón No sabe la criatura Nacho, baby Llanet No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.